hola muy buenas muy buenas aquí estamos con otro tutorial más de la casa del poblado cartaginés hoy vamos a hacer un tutorial y os lo voy a enseñar aquí en libreta vamos a hacer un tutorial de una vasija de la estructura de una vasija y para hacer lo que es una vasija primero tenemos que hacer un dibujo sabemos que una vasija de un jarrón y tal vamos a hacerle lo que es el culo vamos a hacer lo que sea de estas dimensiones vamos a hacer que sea de estas dimensiones y vamos a hacer vale la vasija normalmente en la parte de aquí es más estrecha la parte del culo es más estrecha esto se alarga un poquito más vamos a hacerlo así aquí se mantiene aquí se mantiene más o menos tal vez un poquito menos aquí sería un poquito menos y nos haría una cosa así es decir nos hace una cosa así esto sería la forma de una vasija vale bien hay que tener en cuenta que la vasija también tiene una especie de nos hace una cosa así y después nos hace una cosa así no os preocupéis os lo voy a explicar vale esto sería así y voy a dibujar esto de aquí también esta parte de aquí una vasija nos hace esta forma esta parte de aquí nos haría una cosa así y nos haría una cosa así vale esta sería más o menos la forma de una vasija para que vosotros me entendáis vale en esta parte de aquí lo que está haciendo es lo siguiente vale lo voy a hacer un poquito más grande para que vosotros lo veáis vale y vemos un arco que nos hace una cosa así y otro arco que nos hace una cosa así un arco para adentro y un arco hacia afuera vale y ya tenemos lo que es la boca de la vasija si nosotros esto lo hacemos en perspectiva lo hacemos en perspectiva esto sería lo que es el arco vale esto sería lo que es la otra parte vale y esto sería y me parece que me está quedando un churro y esto nos quedaría una cosa así vale vale si lo viésemos más o menos nos quedaría una cosa así en sección si esto si fuese una sección veríamos que nos está quedando una cosa así esto sería es la forma que tiene una vasija vale no entendéis no vale esto sería la parte interior vale esto es la parte interior lógicamente está oscuro la parte interior vale la parte interior vale la parte interior vale si en caso esto vamos a poner un poquito más de brillo para que se vea mejor vale nos haría una cosa más o menos así esperad voy a poner mejor vale una cosa así vale sería lo que es una vasija visto por el interior vale interiormente vale veo distintos tipos de vasija en el tema de la escenografía veo diferentes tipos de vasija por ejemplo en la parte de la zona aterrazada yo estoy viendo una vasija que es completamente así a ver si lo puedo dibujar vale sería una cosa más o menos rollo así vale rollo así vale y después vemos otra vasija que es más pequeña y nos hace un rollo así vale esto sería y después otra otro estilo de vasija vale una digamos que una tiene esta forma así vale y después vemos otra más pequeñita que supongo que debe ser la misma el mismo diseño sí yo lo veo el mismo diseño después hay otra que está al lado que es mediana que la boca es más pequeña esto es más ancho y esto nos hace una cosa así vale veo que nos hace una cosa así vale nos está haciendo una cosa así vale la estamos viendo de frente vale estoy dibujando la vasija de frente vale después hay otra que es parecida a esta de aquí vale que está al lado de la puerta y que más vale veo otra que está en el lateral que es una vasija rollo aplastada como aplastada no que es rollo como aplastada vamos a hacerlo así vamos a hacer una cosa así vale que es rollo esto así como aplastado vale vemos otra perdón aquí me he equivocado yo vale si se corta el vídeo vale esto sería perdón sería más bien una cosa así nos hace una cosa así y esto sería una cosa así que mal que lo estoy dibujando por dios a ver vuelvo a comenzar si en caso voy a hacer primero lo que es la parte esta de aquí esta parte de aquí esto es la boca después viene la curva que es esta parte de aquí vale esta se viene hacia aquí esto hace una curva hacia aquí abajo esto hace una aquí y aquí tenemos lo que es la parte del resto vale después tenemos otra vasija que nos hace una cosa una forma así vale a ver si lo puedo hacer sin que se apague el móvil vale vale esto sería la boca la curva esa que estamos hablando esto sería una cosa así es que tengo miedo de que se me apague el móvil porque sé que queda poca batería vale y esto sería una cosa así vale después tenemos otra básica que es así vale otro estilo este y después a las otras ya se parecen mucho a esta de aquí esta de aquí también si otra que es como esta también lo que pasa es que se ve desde arriba se podía coger como esta esta digamos que hay diferentes medidas y después ya tenemos lo que son los sacos vale los sacos no es una cuestión los sacos bueno quizás esto ya tendría que haceros un un vídeo tutorial de cómo se hacen las vasijas vale pues lo vamos a dejar aquí chau bueno te lo puedes hacer todo todo no 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 Gracias por ver el video.